Hey que onda chamacos, mi nombre es Aronio Chabarré, bienvenidos a un nuevo video Y bueno popos, bienvenidos a una nueva aventura Empiezo a grabar un poquito tarde, ahorita acabo de llegar desde Los Ángeles Fueron como unas 5 horas de camino, estoy super cansado Pero bueno, llegué aquí a la casa, estoy esperando a Johnny nada más que salga Y me voy directo al estudio, voy a salir allá con todos aquellos locos Lo vamos a pasar chido y creando contenido divertido por ustedes Vamos a darle amigos, espero les guste este video Que onda men, como andas? Que onda? Me extrañas o que? Si, si te extraño, la neta Extraño a mi hermano Mi hermano ahora tiene 30 años, está quedando calvo Imbécil no es cierto Pero bueno, feliz cumpleaños a mi hermano, es mi amigo de la infancia Tengo muchos recuerdos bonitos con él Ni siquiera tengo 30 años y ni siquiera soy calvo imbécil Eres un idiota Uy, ¿estás listo para la aventura de hoy o no? Más que listo Voy yendo como el señor García y tú el señor Martinoli Vámonos porque va a empezar esta etapa, este comienzo Vámonos Porque empieza, la tiene, la tiene Vinicius Vinicius arranca, va Vinicius Va, recuerda al centro Gol 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 de Vinicius Eres un idiota más Abra la cámara ¿Qué carajos? ¿Qué carajos es ese morro, Vin? Justin, Justin Cerreño A ver esa, ¿qué carajos? ¿Qué te pasó, Vin? ¿Quién te mordió o qué? Slow motion y de lejos para que no vean que estoy feo ¿Qué flow? Barro Si la estima es así, ¿no entiendes? Una canción, ahí sí te voy a pedir una canción A ver, a ver ¿Cuál le vas a poner? ¿Qué canción quieres? La de Baby Ajá Uno, dos, tres Baby, baby, baby Oh, oh Ya quiero gris y ni más Eso es todo yo sin cerreño Slow motion y de lejos para que no vean que estoy feo ¿Y el tío? Anda por acá Oye, no jodas Oye, no jodas ¡Bienvenido! ¡Qué carajos! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es lo? ¿Le dieron a yo sin cerreño? Slow motion y de lejos para que no vean que estoy feo Justin Bieber y Bambam de los pica piedras tuvieron un hijo y todo ¿Ya no te juntas con veterano, mira? Entre esos estilos ¿Tenías escondido aquí a Juancho, qué? Oye, ando con los dos Marbeys, ¿oíste? Figuieron de diferentes tribus Pero en la misma nariz ¿Listos para hoy o no? Sí, me dicen que tiene exploración urbana Algo de exploración urbana, sí Pero ¿saben qué? El hermoso me dijo que quería venir Pero sale a trabajar a las 10 de la noche Falta una hora Sí, iba a hacer una exploración urbana Pero estaba planeando en lugar de planearla Espantarlo Alguien de nosotros que llegue antes ahí Para cuando él llegue allá De repente así le salga y lo espante ¿Es más ninja aquí en Marbeys? ¿Y sabes qué es lo más chido? Que traigo las GoPro ¡Uh! ¿No está? El hermoso sale en una hora Me dijo que pasara por él a las 10 Yo tengo unas máscaras ahí Que te puedes poner cuando las espantes Con este cabrón de mí Nos podemos ir adelante Y ustedes los pasan recogidos Oh, y tú vienes manejando, ¿verdad? Vienes manejando Si no que se esconde a muñeco Ya como anda del flow Así espanta Es slow motion y de lejos Para que no vean que estoy feo Yo pensaba que después de mí No había otro límite raro Se pasó de las rayas Ya se le salió mal lo lesbiano que a ti De lo lindo Voy a cambiar el flow ahorita ¡Ey, maje! En serio, en serio Que este veterano está bien ciego Se te ven los ojos bien grandes Pues sí ¡Espider-Man! ¡Espider-Man! ¡Espider-Botega cruza! ¡Tírate el hilo, maje! ¡Oh, sí, es cierto! La iguana Mejor que nos enseñe el anillo ¿Tienes al aseado permanente? Porque el cabello es chino, ¿verdad? Sí, ya no Duro Slow motion y de lejos Para que no vean que estoy feo La dragonesa y yo Adoptamos a esta criatura Lo que no me gusta Es que es el trío Con la dragonesa No te pongas celoso, sobrino No te pongas celoso, sobrino Que lo tuyo va, ¿viste? ¡For some! ¡For some! Esta es para la de sol Y esta es para la caliente ¡Uh, dale! A esa marihuana le pusiste a tu hijo Entonces, pregunté ¿Qué nombre le ponemos, verdad? Y me pusieron como 100 nombres en Instagram Pero hemos decidido que vamos a llamarla Iguana La iguana Que le gusta la marihuana No lo vayas a morder Y es bien enojona, ¿viste? ¡A la de veteranos dos! Es bien enojona, ¿viste? Es como yo ¡Qué veteran! Mira, me está mirando mal, ¿viste? ¡Puedecito! ¡Era! 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 Es que usted la ha querido violar ¡Sí! Un saludito ahí a todos los boricuas, ¿viste? Estas iguanas hay por montones en Puerto Rico Pero acá, como no es el trópico Se mueren afuera No pueden vivir afuera, ¿viste? Pero vamos a echarle una frutita Porque está muy arisca ¿Cómo no? Y ya la ha violado ¿No la ha domado todavía? No la ha curado ¡Aaah! Mira, mira, mochona Es como de esos hijos Que no quieren a los padres Echarle un poquito de agüita Porque está seca, ¿viste? Como en el trópico Para que te calmes Echate un poquito vos también Un medio de tostado Vamos a dormir, ¿viste? El pelo Para que se te ponga malo, cabrón Ahora que vayas al parque Un montón de mosquitos Eso crece hasta 5 o 6 pies De grande, cabrón Tú al rato vas a dormir en tu cama En lugar de que tú duras En mi cama Slow motion y de lejos Para que no veas que estoy feo Esta está cabrona, ¿verdad? Esta yo la compré Porque voy a hacer un video Como la película de Soh Ya tengo la canción ready ¿Es más guapo? Imagina que se sale del bosque así Y tú con esta, ¿verdad? Porque es de la misma película Oye Es de la Soh Del asesino en serie Uh, guancho ahora sí Agarrar mujeres Parece tu cabello, Johnny ¿Qué carajos de cabello? Slow motion y de lejos Para que no vean que estoy feo Y bueno, papo Seguimos aquí en el estudio todavía Faltan como 15 minutos Para que el hermoso salga de trabajar Y podamos ir allá A la misión que tenemos que hacer Espantarlo el día de hoy Estamos escuchando Lo que va a ser el próximo tema de muñeco Que va a ser otro himno Después del lead Ese himno que fue Sedúceme Se los voy a poner un pedacito Todavía no se ha grabado el video musical Se va a grabar próximamente La canción es un palo asegurado, amigos Y disfrútense unos segundos De esto que será el próximo palo de muñeco Espero les guste Espero les guste El muñeco mami De corazón para ustedes, ya saben Se van a identificar Van a ver Próximamente, próximamente va a estar ahí Así es que le vamos a grabar Le vamos a hacer el video musical El video musical por seguro Va a estar en el canal de Alto Prestige Y bueno, pues aquí tenemos El tianguis de veterano ¿Qué está pasando, puñeta? ¿Cuántas las camisas? No sabía ni que tenía estas camisas Del tour hace como dos años atrás Oh, son las que estaban Estabas en México Las traías, ¿no? El veterano más Están chidas, ¿eh? Te quería regalar Te quería regalar las camisas Quería hacer una rifa de las camisas Y estas son las instrucciones Anota Entra a mi última canción Dame de tu amor Dale like Tíralo una foto En tus redes sociales Facebook, Instagram Dale share Tíralo una foto Entonces me envías un mensaje privado Por Instagram Con las fotos Para yo mirarlo A la semana Vamos a hacer otro vlog Donde sacamos el celular Y al azar Vamos a agarrar a una persona Ganadora De esta camisa Y se la voy a enviar El correo está ahí Se la voy a enviar rápido Después de eso Te tomas un video Con la camisa Y lo vamos a subir En la otra semana Al vlog Del papu, ¿ok? ¿Cuál video? El video de Dame de tu amor Me confio con mi video Prepárame el lubricante Slow motion Y de lejos Para que no vean Que estoy feo Si quieren una playera Del veterano Ya saben Están chidas Levanta Están chidas Amigos Tiro pa'l diablo Tiro pa'l diablo Quiero que papu Se tome todo esto Hasta la mitad No, vete a dormir Ya, córrele Justin vibra En la casa Slow motion Y de lejos Para que no vean Que estoy feo Borracho Andale Siempre No mames Yo sé que soy bonito Pero tampoco Pa' tanto Cabrón Siempre se pone Se pone Se pone nervioso Cuando lo graban Al chino Amigos Son las 11 y media Y el hermoso Pena está hablando Segunda El salida A las 10 Vamos a ver Hello Dímelo ¿Qué onda hermoso? ¿Dónde andas? Dale Aquí estoy Atrás 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 Y por qué No alante Porque estoy Atrás Vengo Saliendo Del bar Pero Papi Tú sabes Que a mí me gusta Que ven Por alante Cabrón O sea Lógicamente Me estás diciendo Que hoy No quieres Que te dé Por detrás Mira pero Te digo Si haces dinero Vas a comprar Las donas Hoy cabrón No Con el dinero Voy a comprar Lubricante Con la que Te voy a meter Ya veo Que cuando te prostituyes Te pones bien suelta Hermosa Sí Y tú bien perra Aaaaaah A tomar un chavo Por el hermoso Aaaaaah Ah pues dale Hoy vas a pariciar Con el tío Dale dale Hoy vas a comer Con el de atrás Entonces Te mató Dale Prepara el lubricante Dale Ya lo has to puesto En la verga Anda chido El hermoso El hermoso no sabe Que ellos están aquí Esto se va a ir En su carro Con la terapia Y se va a esconder Con esas máscaras De miedo Y nosotros Vamos a ir según A explorar Pero estando ahí En medio Ellos van a salir A espantar al hermoso Pues dale Váyanse entonces Y ya ahorita Le abro al hermoso Allá atrás Te voy a dar Te voy a dar la gopro La gopro Y se graban ustedes Cuando estén por allá Amigos el hermoso Está allá atrás En lo que yo voy a ir A verle A Juancho Se está yendo Con la terapia El veterano Va con todo Va a hacerlo mierda Porque le hizo mierda En el teléfono Creo que esto Es lo que le va a ir Por él a la gano Por faltarme respeto Y ahorita un huevazo A los veterano En la cara Ay gracias Estaba preparado Te dije Te dije Cuando lo violan Cuando lo violan Ya está tranquilo A 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 ¡Diolado! ¡Diolado! ¡Mire pobre viejito! ¡Lo trece! ¡Noooo! ¡Macho puñeta! ¡Si le gusta la broma aguante la paloma! ¡Oye ha entrenado! ¡Ha entrenado! ¡Oh Chayanne! ¡Mira el cortecito! ¡No! ¡Ah Chuy! ¡Teraí hasta corte de cabello esa criatura! ¡Maluma! ¡La bestia! ¡Finalmente! ¡Todos los sobrinos se están vengando! ¡Ese que está pasando! ¡Ese 2019 empezó con todo! ¡Se me va a ser más difícil violar a mis sobrinos este año! ¡Fue violado! ¡La criatura! ¡Back to the future bro! ¡Oh! ¡Date un toque! ¡Oh te lo voy a espinar! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no lo bote! ¡Voy yo voy yo! ¡Voy yo voy! ¡Mira muñeco! ¡Nadie le dijo y mira! ¿Cómo se siente que tengas venganza finalmente cabrón? ¿Te sintió bien eso? Senti como que te destrocé el ano. Con las regalías de Shorty se ha puesto a estudiar. Maestro Splinter. ¿Vamos a ir a hacer exploración urbana? ¿Nos vamos o qué? ¿Vamos a ir a un parque que creo que está embrujado? ¿Sí? ¿En serio? Ya llevaste a veterano para que lo hubieran embrujado. Si está embrujado. Si como que estaba la brujería aquella. ¿Te acuerdas? ¡Oh! Si no. ¿Tu te acuerdas? ¿Tu ibas con nosotros? ¿Iba él? Cuando nos enrollamos. Da malitos envueltos con el chelas todos ellos. En ese parque. ¿Está embrujado? ¿Vamos? ¿Vamos o qué? ¿Vamos? ¿Quién crees que va a ir veterano si es el que domina a los demonios? Uhhh cortecito de Cholo. Uy. Cholo mamado cabrón. Cholo mamado. Veterano. ¿Has visto lo que has creado? Antes los violabas y mira. Ya se alace el cabello. Ya corte de Cholo. Puta. ¿Estás bien? Toma mierda ya. Frente. Este llega hasta atrás man. ¡A huevo! ¿Vas limpiando para que vas a limpiarlo? ¡Tap! 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 ¡Tiro pa allá! Mira a Maluma. Esa pose de Maluma. Mira a los sobrinos. Mira como han cambiado de vida. Siempre me he querido medir sus trajes papi. A ver como es. Voy a ir entrando. Ahí viene el capo. Ahí viene el capo. Ahí viene el capo. ¡Oh! Bien suelto. Esta es la manuela del perejito. No, no. El que la hablando no quede veterano tiene un ano bien jugoso. So bueno papu ya estamos listos. Nos vamos a ir a explorar un parque. Como pueden saber ya está allá la terapia con Marvin Santiago. Les di una GoPro para que pudieran lo guiar ellos cuando llegan allá se esconden. Y nosotros nos vamos a ir para allá. El hermoso no sabe nada de eso. Todos los demás son testigos. Vamos a ver que tan épico sale. Y a ver que tanto se espanta. Es slow motion y de lejos para que no vean que estoy feo. Música 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 Música